Pues Joaquín, durante el confinamiento han aumentado las ventas online y la prueba de ello es esta tienda Moss, que ha sido una de las tiendas líderes en Almería en ventas online durante el confinamiento. Estamos con la dueña, con Guadalupe. Buenas tardes, Guadalupe. Hola, buenas tardes, encantada y bienvenido. ¿Cómo han ido estas ventas online durante el confinamiento? Bueno, pues la verdad es que ha sido sorprendente porque ha sido un boom la venta online. Bueno, si bien yo tengo la tienda online hace ya ocho años, desde que abrí la tienda física, bueno, un añito después de abrir la tienda física, abrí la tienda online, aposté por la venta online, se disparó en este confinamiento. Y bueno, muy contenta porque la verdad es que la respuesta ha sido tanto de las clientas de fuera de Almería, que ha sido brutal, pero también, perdón, también de las clientas de dentro de Almería. Y a mis clientas que vienen habitualmente a tiendas, pues han utilizado online para hacer sus compras. ¿Qué diferencia tu tienda de moda de las demás de Almería? Bueno, llevo ya ocho años en el sector y la diferencia principal fue la primera tienda Bojo Chic de Almería. Seguimos manteniendo el estilo, el estilo marcado, estilo Ibicenco, Hippie Chic, Bojo Chic. Y bueno, también la atención personalizada y bueno, ya está haciendo que la tienda es preciosa y las clientas pues se encuentran muy a gusto cuando vienen y sobre todo el estilo, que es un estilo desenfadado, fresquito y juvenil. Además de la venta online, tú has seguido trabajando desde casa. Sí, cuando fue el confinamiento la verdad es que bueno, se me vino el mundo encima como a todo el mundo. Y nada, esa semana había recibido muchísimas cajas de mercancía para la temporada. Entonces, ¿qué hice? Pues me llevé toda la mercancía a casa y empecé y seguí enseñando mi ropa y mis cosas desde casa. Y cuál fue la sorpresa, pues que las ventas pues siguieron a buen ritmo y cada vez iban aumentando más y más. Bueno, enseñabas tu ropa desde casa, pero ahora que hemos venido hasta aquí, ¿nos puedes enseñar algunas cositas y qué es lo que más se va a llevar este verano? Bueno, este verano sobre todo el boom va a ser todo el tema de estampados, los tie-dye, que es esta técnica que se hace, pues es así como muy casera, se hace utilizando pinturas y pintando la ropa con distintos colores y este va a ser el boom de este verano. Todo este estilo es un bombazo. Y bueno, lo que yo llevo puesto también siempre es un acierto porque este tipo de estampados y de ropita así como muy fresquita, con mucho movimiento, pues también es un éxito, un acierto seguro en verano. ¿Y respecto a los accesorios? Bueno, nosotros lo que trabajamos principalmente son collares y todo estilo étnico y todo este tipo de cositas y collares con conchitas, de tipo pecheras, étnicas, muy bonitas también y que os favorecen muchísimo. ¿Tenéis marcas exclusivas y trabajáis también con personas que fabrican aquí en Almería? Sí, también apostamos también sobre todo por los diseñadores almerienses y también por marcas españolas, también es nuestro principal fuerte, las marcas españolas y almerienses también, por ejemplo, lo que está grabando ahora él, que es la firma de Pita Plata Almería, que es una chica que diseña y es artesana de las joyitas estas con la típica pita almeriense, que es muy bonita también. ¿Qué es lo que más le gusta a tus clientas? Pues a mis clientas lo que más les gusta son todos los vestiditos, estos de flores, porque son cómodos y fresquitos, entonces son prendas muy ponibles y sobre todo ahora en verano, que hace tanto calor, pues vas muy cómoda y muy fresquita con este tipo de ropa. Me hablabas de una venta personalizada que también les gusta mucho, ¿cómo es? Bueno, la venta personalizada y también con el tema de las redes sociales es muy personalizada en el sentido de que las clientas contactan conmigo a través de WhatsApp, por teléfono también, pero a través de las redes sociales también es cuando yo contacto con ellas, me preguntan, tienen dudas y las atiendo para poder satisfacerlas al 100% como si estuvieran aquí en la tienda. Y luego ya vienen a tienda también y se prueban, por supuesto, y se ven las prendas. Guadalupe, ¿y dónde pueden venir a visitaros? A calle Ricardo número 3 de Almería, estamos en pleno centro de Almería y por supuesto en nuestra tienda online que se llama soimos.com. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, corazón. Bueno, Joaquín, pues ya lo has escuchado, ya nos ha enseñado lo que se va a llevar este año, no creo que te quede nada bien de lo que hay aquí a ti, porque es para mujeres, pero yo me voy a quedar dando una vuelta a ver qué encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!